Buenas gente esta vez con ustedes para mostrarles nuestro primer contacto con el MOC CSE o Comeback Space and Iceman como sea que se pronuncie tiene fines digamos ilustrativos del MOC para los que no lo hayan jugado aún les cuento en la página en la página del MOC csmooc.com allí tienen información pertinente este es un MOC para Arma 3 yo lo podría o yo lo traduciría como espacio de combate mejorado o algo así como entorno de combate mejorado fíjense que dice que ha sido desarrollado por un equipo un equipo médico de combate o algo así sinceramente no sé si son militares reales o gente que entrevistaron en fin el hecho es que es un MOC muy completo tiene una gran variedad de opciones médicas muy realistas es mucho más complicado que los otros MOC que he visto por allí nos costó un poco al principio o nos cuesta todavía adaptarnos justamente por eso hago el vídeo con fines de que tal vez a algunos de ustedes les pueda ayudar por favor lo sabe lo todo los que ya conocen el MOC a la perfección etcétera etcétera por favor no hagamos críticas destructivas simplemente nuestro primer contacto solamente uno de nuestros compañeros había jugado con él un poco no mucho había jugado un poco antes y él fue el que se encargó prácticamente de darnos la instrucción a otro compañero más y a mí y bueno también decidimos llevarlo a la práctica a combate a ver cómo nos iba no resultó muy bien pero bueno como les dije el primer contacto con el MOC que es algo complejo ya lo verán entonces si alguien tiene algo que aportar de manera constructiva bienvenido su comentario sugerencia etcétera siempre de modo amable constructivo son bienvenidas espero que lo disfruten espero que aprendan y no cometan los mismos errores que cometimos nosotros y bueno sin más que agregar que lo disfruten mientras usted esté inconsciente ningún compañero los va a poder escuchar hablar ni ustedes escucharlos a ellos ni siquiera creo que escribir por chat tampoco entonces lo primero que hay que hacer con un compañero que esté herido de bala esa persona va a estar sangrando tenemos que hacer lo siguiente primero detener el sangrado segundo perdón eso se hace con vendaje detener el sangrado eso es venda segundo esa persona ya detuvimos el sangrado pero va a quedar inconsciente todavía hay que despertarlo la idea es entonces aplicar si ustedes revisan su bolso el sangrado deben tener una un icono amarillo que dice epinefrina la epinefrina es una inyección de adrenalina que lo que hace es aumentar los latidos del corazón y bombear sangre más rápido por supuesto entonces eso haría que la persona despierte de la inconsciencia no ajá ya cuando la persona despierta probablemente vaya a tener dolores los dolores se representa con el borde en vez de rojo va a ser un borde blanco se representa dolor ok entonces aplicamos cual la morfina que es la rojita si yo tengo una herida abierta y le pongo la epinefrina exacto el corazón late más rápido bombea más sangre y vas a desangrar al desgraciado claro aceleras la vaina la circulación exacto entonces primero el vendaje después la epinefrina y de ultimo solo si tiene dolor la morfina hay otra que es la blanquita que dice eso es un relajante muscular no se todavía en que momento es aplicable ¿cuál? el que está entre la morfina y la epinefrina dice antropina ok bien si vamos más abajo tenemos una cosa que se llama split que es para eso es para para inmovilizar partes del cuerpo herida algo así las heridas de bala o esquirlas o algo así producen diferentes tipos de heridas puede ser muy grandes o pequeñas ok heridas pequeñas o grandes cuando son grandes es generalmente si es en una extremidad por ejemplo yo recomendaría aplicar eso que se llama torniquete verdad ahí dice torniquete ajá porque para que evitar que la persona se desangre muy rápido porque ojo no solamente no siempre con una sola venda ustedes van a tener la hemorragia si es mucha van a aplicar varias y varias y varias y mientras que ustedes estén aplicando eso se desangra entonces yo diría primero el torniquete y después el vendaje si es muy grande la herida bien el médico también tiene la opción de que ustedes también le van a decir si esa persona ha perdido mucha sangre tenemos ahí plasma y sangre yo todavía no lo he usado no sabría decir como son las reacciones fíjense lo siguiente si ustedes aplican más epinefrina más morfina antrofina o plasma o sangre de lo que es recomendado a esa persona se puede intoxicar y muere también ah también está la sobredosis aquí presente ustedes saben cuando una persona ustedes van al médico y tienen una cortada muy grande ustedes bueno les agarran punto verdad pero le ponen gasa y además de la gasa le ponen una venda elástica para sostener esas gasas si ustedes pueden hacer lo mismo aquí las heridas se cubren las heridas se cubren con las que se llama bandaje básico ustedes van aplicando y aplicando hasta que diga que ya no está sangrando después de que ustedes hacen eso ustedes le dicen ustedes aplican la que dice se llama packing bandaje que esa es la venda elástica o la de abajo ¿la vieron? ajá si la que dice elástica o packing bandaje eso es simplemente una venda elástica que se pone alrededor de las vendas para sostenerlas y que no se caigan si por ejemplo hay una herida que está mal vendada que si no le pusieron venda elástica esa persona al principio ustedes chévere tuvieron la hemorragia pero resulta que está corriendo por allá como un desgraciado y ahí se le puede caer ese vendaje y empieza a sangrar otra vez significa que la herida no está bien cubierta claro pero te das cuenta porque cuando vas corriendo me imagino que no te saldrá ningún dolor ni nada sino que empieza a correr y empieza a marcarse en rojo de hecho ustedes como van a saber que están sangrando aquí va a ser bastante exagerado alrededor de la pantalla van a tener un color rojo eso significa que están sangrando en algún lado ustedes se pueden chequear y ver donde es esa herida para revisar a la persona correspondiente tiene que estar cerca apunta tu electro electro me apunta a mi y yo te apunto a ti de cerca apuntense más o sea van a presionar la tecla windows que les aparece en el cuadrito naranja arriba interacción avanzada y medical menu en el anaranjado que dice seguen electro muy bien entonces ahí ya ustedes saben a quién están revisando en ese momento le vamos a dar a medical menu ah no puedo siguen estaba en estudio avanzada y el que no le guste ese médico va a ser una ladilla eterna pero ya les voy a explicar que es lo bueno de esto ya les voy a explicar que es lo bueno de esto miren y luego siguen teniendo la misma idea sádica coño yo una vez estaba probando con civiles chamo y te puedo decir que el civil estaba muerto o al menos no tenía pulso y empecé a darle primero auxilio y va en rcp y el condenado revivió todo lo que o sea yo te quiero decir que si la ia si la ia si es borde sabe super exagerada porque entonces no vamos a poder jugar no vamos a tener vida mientras curas a alguien lo que hay que se curándolo rapidito hay unaína que cambiaron ahora a los civiles también se puede meter preso pero pues yo x x y barico por igualito en medio del tiroteo con los sádicos que son esos bichos con la puntería tan extraerada Mientras estás haciéndole esta vaina, a alguien te carotean, weón. No, pero esto no lo va a hacer a la locura. Lo que están intentando es el chamo, es como llega, lleva al... Mira, el mensaje ha recibido. El tema médico lo más, marico, lo más exagerado. ¿Se cayó el server? Estás perdiendo conexión, Ale. ¿Tú estás perdiendo conexión? Pues no es sumada. Pero es que, muchacha, acuérdense que, coño, la idea es que el médico nada más reviva a alguien, si está en un lugar seguro hay que arrastrarlo y los demás cubren y así. Claro, claro, claro. No, lo que se puede hacer es cuadrar a una persona. A mí me gusta esta vaina. Segundo, el pana está consciente y él puso los parámetros de la misión que podamos elegir la dificultad de la IA. Ah, ok, ok. Eso es lo bueno, pues. Entonces, mira, muchachos, seguimos aquí en los iconos arriba. El primer icono a la izquierda que es como una asterícuma. De imagen de ese. Ahí vamos a estar con un historial. Hasta ahora no tenemos nada ahí. Vamos al siguiente. Examinar paciente. Ustedes les pueden dar ahí donde dice chequear pulso. Él va a chequear pulso y del lado derecho abajo dice el nombre y al final dice normal. Indíqueme si alguien no ve eso. Ya lo vi. ¿Dónde dice? Abajo a la derecha. Le di a la IA examinar paciente, ¿no? Le di chequear pulso. Ajá. Y abajo a la derecha. Hay como un cuadro donde dice no activity recorde, 542, Mr. Dache chequeo el pulso, normal. No, malico. Ah, ok. A mí dice activity lock. No activity recorde. A la derecha que dice, donde dice quick view. Mr. Electo cheque, chequeando la rata del corazón. Ajá, que es el rat de, ¿cómo se llama? Eso es. La taza, sí, la taza de pulso. Ok, ¿qué chequea las tres ONA de una ONA? Sí, generalmente yo chequeo nada más el pulso, pero si la ONA se complica, bueno, revisenlo de más. Fíjense, vamos a la siguiente. Una de las más importantes. Ah, está. Ahí tenemos lo de vendaje y torniquete. Entonces, supongamos que alguien está muy herido, vamos a aplicar un torniquete. Ah, mira, aquí dice solamente extremidades y cuando hay pérdida de sangre, dice. Ok. Ahora muchachos, hay cinco partes del cuerpo reflejadas donde podemos recibir heridas. Si ustedes hacen click en las extremidades, se pueden dar cuenta que están separadas, incluyendo también la cabeza y el torso. Antes de aplicar un vendaje, ustedes tienen que estar ubicados en la extremidad correspondiente, haciendo click en ella. Ok. Entonces tenemos las cuatro extremidades, más el torso, más la cabeza, son seis. Ahora. Ok. Pero ya vamos a ver. Tú le das click y te lo marcas. Dale click, por ejemplo, donde dice en la pierna derecha y del lado derecho, en las letras verdes. ¿Qué pierdas? Dice. Right leg. Ajá. ¿Ves? Ahí significa que estás ahorita revisando la pierna derecha. Mmm. Ahora fíjense lo siguiente. Hay alguien herido. Lo primero es la venda, la penúltima. ¿Pack y vendaje? Sí. Dice aplicar solamente a medias, de medias a heridas largas. La segunda. ¿Pack y vendaje? Ah. Ok. La segunda para aplicar la venda elástica alrededor de esas vendas de curetaje, ¿verdad? Ok. Eh, la tercera hace lo mismo, también. Es como rápido. Yo creo que hay que... No, porque hay una que dice, esta dice aplica, lo que pasa es que la aplica clon, no sé qué va a ir para parar el botar de esas. La otra dice por extra, para... ¿Quieres meterle más? Echamos todo, yo sigo botando... Mmm, ok, sí, tienes razón, Mr. Dan. Ajá. Para la presión extra. Ok. Igual las otras arriba. Aplicar a... Como para vestir la herida y detener el sangrado, dice. Ok. Y arriba dice aplicar cuando las heridas han sido vendadas. O sea, las tres hacen la misma mierda. Claro, no, 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 lo que pasa es que... El último es para limpiar. La vaina que quiere resistir, la vaina de... Que se te infecta, es lo más seguro. Porque la vaina dice que la una, la que dice es para el botar de sangre, la otra es para la extra, para que no siga botando. Y la primera dice, aplicar you won't have in vendaje. Es decir, después que ya tú terminas vendaje, lo que estás haciendo es como montar la vaina arriba, para que se mantenga limpio. Tú sabes cuando tú vendas una persona que ponía el vendaje en plato. O sea, aplicar cuando la herida es grande. Mediano o grande, pues. ¿Ese es el packing vendaje? ¿Ese es el packing vendaje? Ajá. No, ese es el packing. Ese es el packing. Yo estoy hablando de la primera. La primera dice, que se aplique cuando ya ha sido vendado. Es decir, cuando ya está vendado, se aplique encima. Es como el limpio, ¿sabes? El vendaje limpio. Que es que se le monte arriba la herida. O sea, muchachos, vamos desde abajo para arriba, pues. ¿Entiendes? Ajá. Ese es el orden. Claro, aplican torniquetes y la herida está muy sangrante, pues. Bien, la siguiente dice medicamento. Que es lo que yo les había comentado. Tenemos para despertarlo en la conciencia, tenemos la epinefrina. La antrofina, no sé qué es todavía. Voy a revisar. Si le meto una morfina en el extra, ahorita no me aseguro lo mato. Sí, no sé exactamente qué sería, ¿no? Hay que ver en qué momento se aplica, cómo lo manifiesta el paciente. Lo último sí es el dolor, que es cuando se pone la pantea blanca, ¿sí? Ok. La siguiente es una vía aérea, una vía aérea para ponerle la tráquea por si acaso alguien pierde la respiración, no nos vamos a enredarse todavía, no está en uso, gracias a Dios. Sí, se fueron pa'l coño, no hay nada para la tráquea. Sí, huevón, no hay nada. No hay nada, el mío. No hay nada. Se me dice que aquí no es recomendable, ¿no se quieren cambiar? Quiero ser ingeniero. Siguiente. Tratamiento avanzado, eso es transfusión de sangre, dice, para transferir plasma y... Es muy importante que ustedes, cuando terminen el vendaje y la persona esté consciente, ustedes vuelvan a revisar lo del pulso, la presión sanguínea, si la presión sanguínea es baja, esa persona seguramente perdió sangre, entonces creo yo, o en teoría, aplicaríamos un gesto. ¿Cuál de las dos? No sé, pero hay que leer un poquito a ver. Pero por ahí va. Ok, la siguiente, muy importante, para entrar, cargar y para montar en el vehículo al herido. Esta palabra es si me la sé, porque eso es lo que uno hace en Calos Dutu, cuando alguien no le echaba a volo, no le decía que va a cargar. Ajá, entonces, entonces es muy fino porque aquí ya tenemos la oportunidad de que si alguien está consciente, quita un bajo fuego, nada, extracción de... de una vez pase desgraciado en el helicóptero, donde sea, y lo curamos en otro lado. Este, y el último es simplemente que cambiamos a... a revisarnos nosotros mismos. Todo igual, pero a nosotros mismos. El último botoncito. Dele un momentico escape. Eso es lo mismo que yo hiciera Shift Windows. Ahí me estoy revisando, yo mismo, dice Your Person, dice. Ok. Le damos Medical Menu, y ya. Ahí tenemos otra noción, un muchacho que se llama Equipamento, y no sé qué, Repack Magazines, es para... ya saben que a veces los cargadores quedan hasta la mitad y vaina, y queremos repaquetar todas las balas en uno solo. ¿El equipo es Men Gear? Sí. ¿Para qué sirve? Ahí te dice. Eso, por ejemplo, tú te vas disparando y te quedas con tres balas en un cargador, cuatro en el otro, cinco en el otro, bueno, tú le das ahí. Ya, metes todos en una sola. Repack Magazines, ok. Ah, ok, entonces nos está cambiando cada ratico. Sí, moda bastante interesante eso. Venga acá, Chau, no te vayas. Ah, pero vamos a probar el combate, marico. Bueno, Electro, vamos a probar con el pan aquí. Vamos a probar el combate, combate. Ponemos la frecuencia. No, o sea, yo quiero que por lo menos hagas una piernita, es rápida. Se hable, eso, una pierna, se hable, eso. Au, au. Marico, se pone el robo. ¿Tiene síntomas de sangrado alrededor de la pantalla? Me puso, sí, 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 sí. Ah, dale, Electro, 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 me muero, Electro. Pero es que te quieto, ¿por dónde vas? Fíjate que si ves la pierna roja, tú también te puedes ir revisando, Darby. Pero no aprietes nada, no aprietes nada. Ajá. Entonces, vas a hacer clic en la pierna herida. ¿Viste la letra roja al lado derecho? Ajá. Dice, hay una herida abierta, una herida media abierta, medium. Entonces, ok, vamos a proceder con el tratamiento. Vendaje primero. Chequear respuesta. Vendaje. Bueno, ya lo viste parado, pues, se está moviendo y vaina, ya sabemos que tiene pulso, está vivo el desgraciado. Vamos para el vendaje de una vez. Packing vendas. Ajá. Sin torniquete. No. Claro, primero, medio. Ahora, este es medio. Claro. Ajá. Cambió el color un poquito menos rojo. Ahora, fíjate que ya ahí, ya ahí, ya con una sola que pusiste, está buena. Ella va a quedar así como rosadito, simplemente indicando que en algún momento a él lo hirieron ahí. Ok, no que falta algo, no necesariamente. Es solamente para decir que tuvo una herida igual. Vamos, vamos a envolverla, ¿no? Exacto, dale con la siguiente. Dele. Si ustedes se fijan de la izquierda, en la dice Activity Lock, va diciendo todo lo que ha hecho Electro. Ya, pero yo no tengo ni dolor ni nada, América. Ahora le voy a dar un bal de arriba, que es el que dice, aplica más, pues. Ahora, terminas el ciclo, pues. Mmm, ok, ok, ok. A ver, me dice Normal, por ejemplo. Responsivo. Normal, está normal. Un tono normal. Corazón normal, presión normal, está respondiendo. No, me voy a meter normal. Vino, ya está listo. No, me van a dar el mío. Esto se va a volver un coje cújulo en plena pluma zona. ¿Qué es lo de pinga de esto? Además de lo complicado, marico, que la gente se tiene que cuidar, chamo. No, no se rambo, porque sabe que está judío si lo llena. Claro, claro. Bien. No, bueno, si le cambiaron la IA, es bueno. Sí, sí, es verdad, es verdad. Porque con la IA que tenían originalmente, era imposible. Nada de dices. Eso sí, o no. No corro cojo, debería corro cojo. Por ejemplo, tú como herido líder de equipo, chamo, regañar a la gente, que se ponga rambo y vaina, porque ahí es lo que hay que tener claro. Si somos cinco desgraciados y hay un solo médico, el médico se va a ladillar a estar los curando a todos. De pana. O sea, se va a ladillar. Ah, yo le he portado a la marica. Podemos, deberíamos tener dos médicos por cada equipo de cinco. Bueno, mira, hay una vena que podemos pensar. Que se cuiden de no exponerse al fuego. Eso es lo que te iba a decir. Yo no vengo a pensar. Tú sabes que podemos pensar que lo vena la podemos tomar más en serio en qué parte. En que como vamos a hacer cinco. Entonces, coño, marico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, Seguin. Coño, Seguin, marico. Salimos a hacer una misión, una vaina, y caíste cinco veces. Bueno, ¿sabes? La idea es, por lo menos ya tener una idea, que la persona sepa que hay cinco veces. Claro, crearle conciencia en el juego. Eso es lo importante. Eso, eso, eso. Que va a crear conciencia en el juego. Ese, coño, marico, que ladilla. Me la pasé tirada en el piso. Marico, me pusieron un torniquete, me tuvieron que atrastrar, me tuvieron que aceptar el vaina. Entonces, va a haber el momento, bueno, que la persona va a saber que eso es una ladilla. No es que uno se lo va a decir. Tanto el médico como él. Claro. Tanto el médico como el problema. Pero tú sabes que lo fácil que era antes es que, ah, me dieron a alguien. Revive y ya. Corre, 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 corre. Tres segundos en la huevona y listo. Perdón, muchachos. Ah, no sé si tienen alguna duda por ahora. Ah, miren, este. Ah, en el diseño, en la tienda médica, pusieron una caja por si se la van acabando los ítems y vainas. Yo, yo voy a hacer algo. ¿Dónde está la caja? Allá, atrás de ti. Pusieron una cajita dentro. Ok, ok. Por ejemplo, ahora, marico, si, por ejemplo, estamos tú y yo, eh, de ingeniero. Y está la pluma de ventazón. Y a ti te hieren. Yo no voy a poder hacer nada. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué voy a decir que soy yo? No, yo creo que sí puedes, nada más que si vendalo o algo así sencillo. Se imagina. Pero yo lo que voy a tener que o levantar o arrastrate y llevar hasta donde está el médico. Hasta el médico, sí. Eso. Si la herida es muy grave, se jodió. No puedes asombrar. Claro. En dado caso, ponerle un parche ahí para detenerlas al sangrado, un torniquete y a cagar. Y si hay médico, porque se otro peor, porque si el médico se muere, se cagó. Sí, ahí es cuando, como la vida rala que cuida al médico y que vaya siempre en el medio, pues, o de penúltimo. Sí. ¿A dónde vamos? Vamos, patrullada. Jay, ¿tú marcaste la zona alfa o estaba marcada ya sola? Ya, todas esas marcas estaban ya ahí. Hay un IED allí reportado, Iván. O sea, alguien jugó antes, sería. Me imagino. Sí, sí, seguramente. Y hay que recuperar un tanque también. Yo no sé qué es ese tanque. Que yo sepa hasta no tiene tanque. No sé qué significa eso. Ah, claro que sí. Acuérdate que cuando yo interrogaba a civiles. Se traen los tanques. Habían misiones de recuperar tanques, recuperar vehículos. Recuperar y llevar. Y llevarlo a la base. Ah, pero el... Ah, ok. Bueno, vamos para allá. Vamos a recuperar ese tanque. Vamos a recuperar ese tanque. ¿Dónde está? Al sur... Sureste. Bueno, vámonos en... En helicóptero, bueno. Lo vamos, pues. Volando alto. Vale, vámonos. Ah, a mí me pasó, Electro. Si uno maneja. Te cae inconsciente. Estás metiendo un tiro. Te cae inconsciente. Y el bicho va cayendo así. Está durmiendo y va cayendo el helicóptero. Bueno, primero... Primero vamos a hacer un reconocimiento aéreo desde la altura. Ah, pues. Así que desde... Desde arriba. O sea, más de 300 metros. Ya sabemos que no nos van a... No, el helicóptero es uno. No, uno, uno. Ah. ¿A quién este? No sé, prefiero agarrar otro, marico. Estoy dicho no aguantan nada. No sabemos cómo está la guía en sí. No, pero otro, no, pero otro que te... Hay 2.50, hay 1 moneda. No, 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 no. No, 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 no. Ya logramos, podrán lo acercer en el revés. Ah, yo lo agregue a favorito ya. Pero más podrán, lo hacemos 5, si no me tengo que estar ahí. Mira, sé que él me oye. Poco, poco. La radio. Este, no sabe si el muñeco queda inconsciente cuando haces cruces muy brusco volando. Ah, no, le agarrío. Si te llegan a pegar, tú duermes ahí, muertes, montado. Y no caes muerto, caes inconsciente, se pone una pantalla en negro alrededor. Ah, tengo algo en el cadáver, ok? Blanco derecho. Si al oeste hay varios vehículos. Al oeste. ¡Muy bien! ¡Muy bien, está limpio! Están visualizando la zona de atrevistaje Me decimos que vea el que va a la izquierda Que vea el complejo que tenemos allá abajo a la izquierda Mira, ese es el CIC El CIC marcante está complicado para después ingresar al pueblo No hay nada en el CIC O bueno, llego hasta ese nivel y después me voy acercando Pero quiero ver si está despejado el complejo ahí, entiendo El complejo ahí abajo en el frente Hasta ahora no veo nada Voy a hacer otro sobrevuelo A los dos que tenemos en el frente Me aceptan ahí Yo me entiendo que sea un asistente esta es la venta de la venta ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Estamos viendo de dónde? Con los policías, con los coches ¿Está tan bien así? No, no veo ningún movimiento ¿Por qué? El vehículo está hacia el izquierdo Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo hay enemigos Aquí, aquí, un poquito de complejo Segue ¿No viste? Ah, negativo Ah, mi mortero, sí Justo donde estaba el tanque alrededor No, no, pero Está más adelante Me voy a acercar volando abajo Entonces Cuando salga de arriba Ahí está ¡No, no, no! ¡Vayamos aquí! Epa, ¿qué están lanzando ahí? ¡Avisen, marico, avisen! ¡Mira esa mierda! ¡Me hirieron! ¡No, marico, se me salió! ¡Púrense rápido! ¡Púrense rápido, médico! ¡No, no, no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Vamos a ver! ¡Revisen aquí adentro! ¡No, no, no! ¡Permen y no! ¡Grav! ¿Puedes pasar por el primer patio? ¡Sí, voy, voy! ¡Voy a la tuya! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Yo también estoy herido grave! ¡No! ¡No! ¡Ah, muchachos! Se metí aplicando tratamiento porque estoy grave y en el torso, yo torso y brazo derecho ¡No! 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 ¿Me copiaron? ¡No! 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 Chico, había que señalar la zona en la cual iba a aplicar vendaje! ¡Coño! ¡Con razón! ¡Claro! ¿Voy a tener que estar? ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Se le calmo el dolor! ¡Venga! Este tipo tuviese el mod de la vida mía y ya no estuviesen emboscando aquí parejo! ¡Venga! ¡Venga! Parece que ya estoy listo. ¿Cómo hago ahora? ¡Paché! ¡Yo te reviso! ¡Te reviso! ¡Te reviso! ¡Te reviso! ¡Te reviso! ¡Te reviso! ¡Te reviso! ¡Ahí checar el pulso! ¡Ese! ¡Unas tres y ya! ¡Me puse cuatro! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Marico! ¡Yo estoy herido marico! ¡Yo tengo una herida muy larga en la pierna! ¡Sigo con dolor! ¡Aplícate morfina! ¡Si ya te aplicaste morfina! ¡No! ¡Epinomorfina la roja! ¡Epinomorfina! ¡Marico! ¡Ya vas! El torniquete se me quedó. La herida en la pierna es arrexísima. Una herida en la pierna es súper sábio. ¿Cuál es que si se pusieron un torniquete tienen que quitárselo después? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ya! ¡Ya me estoy removiendo el torniquete! ¡Ponme morfina y creo que me falta! ¡Hay que quitarse el torniquete! ¡Digo! ¡Eso es lo que me hizo botar sangre al final! ¡Larga la pierna como un tuteque! Espérate. ¡Ya está listo! ¡No darías a desangrar más marico! ¡Si te pones el rojo me aviso! ¡Miren muchachos! ¡El supuesto tanque está a unos 200 metros al norte! ¡Y todo el extra! ¡Ya está bien! ¡No sé marico! ¡Sigo con dolor! ¡Sigue parpadeando en blanco! ¡Métete morfina marico! ¡Ya me he puesto dos y tú una! ¡Ah! ¡Métete morfina! ¡Pero lo que no sé es si me vaya a una sobre dosis una vaina! ¡No! ¡No creo! ¡Ya te he metido! ¡Yo tengo marcar la posición del tanque a 233 metros! ¡Tené entregado! ¡Negativo! ¡Sigue quejándose! ¡Pero no importa! ¡No! ¡Pero te aparece la pantalla! ¡El mío también se queja! ¡Pero te aparece la pantalla así titilando en blanco! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Alector! ¡Y! ¡Si haz un experimento de aplicarte el relajante muscular! ¿Eso lo voy a hacer? ¡Ah! ¡Yo! ¡No lo explico marico! ¡No gastes tú! ¡Que tú debes tener menos vainas que yo! Bueno... ¡Ya lo hiciste! ¡Ah! ¡Listo! ¡Yo estoy pegada a tropina! ¡Ah! ¡Está terminado! ¡Listo! ¡Listo! ¡No! ¡Epa! ¿Qué pasó ahí el mío? ¡Me desmayé! ¡Me desmayó! ¡Me desmayó! ¡Listo se desmayó! Mr. Darby ha metido en sobredosis de algo marico ¡Mira! ¡La cleza desmayó! ¡Seigue! Mr. Darby mató! ¡Medico cubano chicos! ¡Está desmayado marico! ¡Está desmayado! Espérate ¡Aló aló aló! ¡Te perdimos! ¡Quieres te sacrificamos marico! ¡No responde marico! Mr. Dark me mato, chamo, fue Mr. Dark Le puso una de pi Marico, le presto un coñazo No, bueno, marico, lo mataste Ok, a ver, metele sangre, creo que a los de los falta de sangre Electro, revive Vamos a metele sangre, ahí está Dale, yo le voy dando RCP Para que se dé sangre también Ah, pero no estaba tan coñaseado, nada más tenían el pecho en el brazo, marico Marico, pero... El chico tenía un termiquete a la pierna y no tenía nada Yo, con el momento de verme un lemme del obseri ¿Qué hago? Ya le metí sangre ¿Qué hago la madre? Che, qué hago para ver si le falta sangre Ya, te le mostró Gula muy, pero lo vem the leoms Vete, ni queda, te le Restoráticas a la pierna, madre Por pulso Vamos, vamos vamos, ese está muerto Me dice, oye chbum, le metiste otro litro de sangre Yego, dejalo que res donut Arrie, la sangre está baja No, no respondo, marico, la sangre está baja La sangre, mala, mala, mala El malo te que reviva, m**** que practicar Está baja, güey Me mató Mr. Dar, sucio Después que inyectó la huevona esa me morí ¿Qué tal conmigo con el palo? ¿Qué tal? ¿Me entienden? ¿Me entienden?